Corta, puesto que quedan 50 segundos de intensidad y nerviosismo. Ahí está Jordi Creus. Balón para Carlos Pérez, jugando con Jerk Gervin. Ha fallado su lanzamiento Gervin, el contraataque es para el Huesca. Hay mucha precipitación, muchos errores y atención a esta jugada imperdonable. Imperdonable porque estaba Gervin contra nadie. Sí, se había quedado yo, la verdad, que imperdonable. No diría tanto, puesto que el Magia ha perdido la posición de balón. Y el americano Gervin se había quedado con las rebajas, allá un poco en zona de ataque, esperando la jugada. Y ha caído del cielo. Querías decir que no había hecho balance defensivo. Efectivamente, efectivamente. Ahora vemos cómo se queja de un golpe Gervin. No sabemos si ha solicitado él mismo el cambio. Y fue la segunda falta personal de Carlos Pérez. Estamos ya en los últimos segundos de esta primera parte. Tan solo 20 para que finalice el primer tiempo. 41-37. Cuatro puntos por delante. El conjunto de Huesca. Que tratará de agotar esta última posesión. Ahora quedan 13 segundos. De nuevo en la posición de uno, Raúl Capablo. Balón para Jackson. Se apoyan de la fuente. Ahí está Raúl Capablo. Bonito su dribbling, su bandeja. Y la falta personal es de Sarantic. A un segundo del final, Raúl Capablo entrando del lado izquierdo hacia el centro. Y lanzando con su mano izquierda. Aquí lo vemos en la repetición. Ha conseguido sacar una falta personal en el momento del tiro al yugoslavo del TDK. Transforma su primer tiro libre. Y queda un segundo de este primer tiempo. Este es el primer punto en el partido para el exjugador del CAI del Caja Bilbao. Capablo, que anotó también el segundo lanzamiento libre. Se acaba esta primera parte con la victoria parcial de Huesca la Magia por 43 a 37. Una primera parte igualada hasta el minuto 15. La zona del equipo del TDK ha planteado problemas al equipo CENSE. Y este ha cambiado también su defensa a una zona 1-2-2. Que curiosamente es lo que ha producido un poco la ruptura en el marcador. Y conseguir esta ligera ventaja de 6 puntos que señala el marcador en estos instantes. Una primera parte que ha tenido como hombre destacado a George Gervin. Máximo anotador de estos primeros 20 minutos. Por una puntuación de 18 tantos. En una serie de 1-2 en el lanzamiento de 3 puntos. 7 de 10 en el lanzamiento de 2. Y una serie de 1-2 en el lanzamiento libre. Ahí estamos viendo el registro estadístico. Comparado tanto de Huesca la Magia como del TDK Manresa. Mejores porcentajes en el lanzamiento para el conjunto CENSE. Bastante equilibrado en general. Me gustaría destacar también de este primer tiempo como Juan Hernández ha conseguido 10 puntos. Pero vamos, prácticamente en los primeros 10 minutos. Bien, pues con este marcador 43-37 damos paso a publicidad. Y enseguida estamos con todos ustedes desde Huesca. Coches que caminan con la gente. Coches Renault. Siempre más cerca. Y todavía más ahora que te ofrecen de 100.000 a 150.000 pesetas en todos los turismos. Solo con dejar tu coche usado. Y sin pagar hasta octubre salvo el 10% de entrada. Pásate por Renault. Verás que no hay mejor elección. Modestia aparte. Renault. Siempre más cerca. Cúmpratelo. Haz un alto y ven a Huesca. Descubre su naturaleza. Un mundo blanco y verde. Que podrás disfrutar durante todo el año. Así es la magia de Huesca. Huesca. La magia. Renault le acompaña a vivir el espectáculo del baloncesto. Bueno, 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 bueno. Seguimos en el descanso entre el magia, entre Huesca la magia y el té de Kamanresa. Y yo les había dicho, y os había dicho a vosotros, que teníamos un conjunto que era una auténtica sorpresa. Son unos personajes divertidísimos. Hacen un rock fantástico. Es un grupo que es revelación en estos momentos. Y yo quiero presentaros a este increíble conjunto español como... Como... ¡Los Espontáneos! ¡Los Espontáneos! ¡Los Espontáneos! ¡Los Espontáneos! Gracias. 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 Frente al Caja San Fernando por 80 a 87. Mientras que el equipo Manresano obtenía en su cancha del Congós la primera victoria en esta segunda fase de la Liga ante el fertility. En la G comes вот por 72-71. El público ya está vibrando, Nacho. Es que hay que decir, que no lo hemos dicho Juan, que el Huesca La Magia cuenta con una de las aficiones más apasionadas de la Liga Española. Yo me permitiría decir que no una, sino la, la más apasionada. Que no te oiga la demencia. Bueno, yo pienso que la demencia está muy bien, pero yo he visto la afición del equipo local, la afición del equipo del Huesca La Magia, seguir en diferentes acontecimientos, en grandes expediciones aquí llamadas La Marcha Verde, seguir a su equipo a diferentes lugares de España donde tendría lugar algún acontecimiento deportivo importante. Bueno, pues en el baloncesto español tenemos demencia y marcha verde. Ha comenzado ya el segundo tiempo, ahí está la primera posesión de balón para el Huesca La Magia. Y qué bien ha resuelto en esa jugada Hernández, que suma los dos primeros puntos de la segunda parte. 12 tantos en la cuenta anotadora de Juan Antonio Hernández, 45-37 en el marcador, juega en ataque el TDK. Ahí está Peña Roya con Brian Jackson, posición de lanzamiento, se salió materialmente de la canasta del Huesca La Magia, ese tiro de Carlos Pérez. El equipo local pone en pista a su quinteto inicial. Por parte del TDK hay algún cambio, Peña Roya y Carlos Pérez, variación respecto al equipo inicial del primer tiempo. Parcial de 4-0 a favor de Huesca La Magia, 47-37, 10 puntos de ventaja a favor del conjunto local. Todavía no se ha estrenado en este segundo tiempo el conjunto de Manresa. Ahí está Kervin en lucha con Hernández, cierra muy bien el rebote en defensa. Huesca La Magia y hay posesión de balón para el conjunto. Este lanzamiento de 3 que emarra Brian Jackson y en el rebote en la lucha por la posición reboteadora, falta personal de este hombre, Antonio Pedrera. Iñaki Riarte pedía a su jugador Brian Jackson un poco más de tranquilidad. Estaba completamente solo, su defensor había quedado sobrepasado y era un buen lanzamiento. No ha entrado y esta es una nueva circunstancia. Esos lanzamientos de 3 puntos está empañando la efectividad de Brian Jackson. Ahora hay una jugada un tanto polémica, veremos la repetición en esta toma. Si Granger Hall comete falta, pues la verdad que parece un tapón clarísimo. El árbitro auxiliar es quizá un poco, estando situado sobre la línea de fondo como estaba, quizá hubiese sido mejor que su compañero desde centro de campo hubiese señalado o no esa falta. Tenía que ser George Irving el hombre que inaugurara la cuenta del TDK en este segundo tiempo. Ahí está transformando el segundo lanzamiento libre George Irving que suma 20 tantos. Es el máximo encestador del partido, partido que tiene de momento como ganador a Huesca La Magia por 47'39. Precisamente en labores ofensivas el equipo de Huesca. Hernández gana la posición Granger Hall, suspensión de Hall y adentro. Como tú muy bien has dicho antes, suspensión característica. Destacaría el trabajo inmenso de Granger Hall en lucha con Juan Domingo de la Cruz para ganar la posición interior y recibir un buen pase. Es que parece cuando salta que se queda ahí unos segundos clavado como si le evitase. Retiene su posición en el aire y es lo que realmente significa suspensión. Ya ha habido canasta del base del TDK Jordi Soler. Su primera canasta en juego había anotado anteriormente dos lanzamientos libres. Ahí está Granger Hall, suspensión. Y una nueva canasta para el jugador americano de Huesca La Magia, Granger Hall, que suma 13 puntos y se convierte en el máximo anotador de su equipo. Y de los 8 puntos de su equipo en esta segunda parte ha conseguido 6. Atención que se le indica falta personal a... a Gervin. A Gervin. A George Gervin. Y es la tercera falta personal de esta figura legendaria del baloncesto profesional americano, George Gervin. Hemos visto en la repetición como desplazaba con la cadera en una jugada muy sutil cometiendo su tercera falta. Y ahora es Brian Jackson en que una entrada impetuosa, a pesar de conseguir canasta, comete una falta personal de ataque sobre Carlos Pérez. Ahí vemos que bien sella el defensor. Y la entrada a canasta comete falta personal, pero consigue los dos puntos. Peñarroya. Se apoya con Soler. Tiene problemas Gervin para controlar la posesión. De nuevo Peñarroya. Se ganchó. Este es un jugador muy hábil con su brazo izquierdo y con su mano izquierda. Es un jugador que en edad junior llevé yo a Manresa haciéndole jugar algunos minutos en su primer año junior. Una pregunta, ¿tira con las dos manos? No, tira con la mano izquierda porque es zurdo. Aunque esta posición era obligatorio lanzar con izquierda. Pues ahí está el dribbling. Ahora se ha pasado. Ahora se ha pasado de vueltas un poquito. Pero ha demostrado que tiene unos buenos fundamentos. Juega en ataque Magia La Huesca-Pedrera. Y hay falta personal en la ayuda defensiva de Peñarroya. Insistiría en que Peñarroya y Soler son dos jóvenes jugadores que complementan un poco la madurez de edad de los otros jugadores del TDK Manresa. Ahí está la pugna Greñer Hall. Juan Domingo de la Cruz lanzamiento de tres. Se salió ese lanzamiento de Dalí Soler. Hay contraataque para el TDK. Ahí está esa buena acción defensiva de Soler. Y ese mate de espaldas de Greñer Hall. Ahí está el espectáculo que ofrece Greñer Hall. Vamos a ver la repetición y su mate de espaldas ante la pasividad de Juan Domingo de la Cruz. El espectáculo acaba cuando este jugador lanza un tiro libre. Espero que tengamos ocasión de verlo con el acompañamiento musical y de gritos y de ruido por parte de su afición cuando Greñer Hall vota antes de lanzar esos tiros libres. Tendremos ocasión de presenciarlo. A ver si es verdad. Brava esa última acción de Jordi Soler. Ha fallado el lanzamiento Hernández. Y la posesión es para Huesca la Magia. Huesca la Magia que vence por 10 puntos. 55-45 a 15 minutos para la conclusión de este partido. Brian Jackson con falta personal de Peña Arroya. Jackson estaba en acción de tiro. Por lo tanto el jugador americano dispondrá de dos lanzamientos libres. Vemos la repetición. Esa acción de uno contra uno. Que conduce a la falta personal de Peña Arroya. La segunda. Nuevo cambio en el T de Gamanresa. Peña Arroya y Delacruz abandonan la pista. Entrando Sarantik y Pujol Ras. Entiendo que Pujol Ras un poco para tratar de defender a este hombre que tiene en imagen. A Brian Jackson. Que suma ya 15 puntos después de la transformación de esos dos lanzamientos libres. Abre brecha de nuevo en el marcador. Huesca la Magia 57-45. Son 12 por delante. Vemos la lucha de Juan Hernández sobre George Ervin. Tratando de que no pueda recibir ninguna pelota. No ha entrado ese lanzamiento triple de Jordi Soler. Pero ahí estaba el rebote ofensivo de Sarantik y sus dos puntos. Son los dos primeros tantos de Sarantik en esta segunda parte. En los primeros 20 minutos anotó 7 puntos. Lanzamiento de Jackson. Y ahí está la seguridad en el lanzamiento a cargo de Brian Jackson. Autor de 17 puntos. Una buena serie de dos. Con 6 de 8 lanzamientos. Ha anotado Pérez. No baja la guardia. No baja la guardia el TDK. A canasta local. Replica rápido con otro inceste. Aunque son 10 puntos conseguidos prácticamente en el primer minuto. No baja la guardia. ¿Has visto eso? El buen movimiento de Pedrera. Aquí tenemos varios jugadores jóvenes. Creo que de un buen nivel Pedrera. Soler en el equipo local. Ahí está el movimiento. Cómo quiebra a su defensor. Y cómo acaba. Ese gesto para lanzar creo que es marca de la casa de su compañero Granger Hall. Decía que dos jóvenes jugadores. Soler, Pedrera en el equipo local. Y en Manresa, Puyolras, Peñarroya. Que en las últimas acciones no ha estado muy inspirado. También son jugadores muy aprovechables. Antonio Pedrera Leo. Un pivo de tan solo 18 años de edad que mide 2 metros, 2 centímetros. Tal vez este puede ser su principal hándicap. Poca altura para moverse en esas posiciones interiores. Poca altura y para su edad un buen peso. Si te has fijado es un jugador con una constitución física ya potente, muy formado. Y de momento está supliendo la escasez de centímetros con esa potencia y esa voluntad de estar ahí. Y de estar aprovechando esos minutos que su entrenador, Iñaki Riarte, le está prestando. El máximo anotador del partido este hombre, George Elvin, con 20 puntos. Seguido por Brian Jackson que suma 17 tantos. Precisamente, Kervin pone el balón en juego sobre Sarantid. El lanzamiento en posición muy forzada. Rebote ofensivo, de nuevo Sarantid. Y hay falta personal de Pedrera. Un tanto protestada por el público. Hemos visto la asistencia de Pujol Ras. Ahora de nuevo en la repetición. Al yugoslavo Sarantid. Y Pedrera en una jugada que roza la legalidad. Ha acabado cometiendo falta personal. Ahí está Sarantid. Anotando los dos lanzamientos libres y sumando 11 puntos. Progaríamos a nuestros compañeros de la unidad que cortaran la línea de sonido con dicha unidad. Porque nos molestan las órdenes. Ahí lanzamiento fallido por parte de Hernández. Eso ha sido lo que un poco en el argot se llama una pedrada. Una auténtica Pedrera en efecto. Estamos con 61-51. Y hay zona. Tres segundos en la zona a cargo de Sarantid. Esta es la típica jugada que no sabe si apuntar en el haber del yugoslavo o del hombre que debería haberle pasado. El pivo tiene la obligación de luchar por ganar una posición interior. Pero el hombre exterior debe darle el pase en el momento preciso. Ahí está Pedrera en un fallo defensivo del TDK. 8 puntos en la cuenta anotadora de Antonio Pedrera. Vuelven los 12 puntos de ventaja para Huesca. La magia 63-51. En ataque TDK. Gervin muy presionado por Hernández. Ahí está el lanzamiento de Gervin. Otro lanzamiento este a cargo de Jordi Soler. Que fue bueno. Y son ocho tantos en la cuenta del base del TDK. Jordi Soler. Un poco más inspirado esta segunda parte. Si no del todo en la faceta de dirigir a su equipo. Si un poco en los lanzamientos de media distancia. Ahí está el greador. Hernández. Juega Jackson. Balón para David Soler. Balón picado Greiner Hall. Ahí está esa suspensión de Greiner Hall. El rebote en defensa para el base Jordi Soler. Es ya un 5 contra 5. Balón para Pérez. Pujorras. Sarantit. Y en esa pugna ha habido falta personal de Pedrera. Mi opinión sobre el juego de ataque del TDK. Es que si consiguieran o se mecanizaran más los pases sobre el yugoslavo. Podrían sacar un poco más de provecho. Puesto que el joven jugador local Pedrera. Tendría serias dificultades para aguantarlo. No olvidemos que la diferencia de centímetros es en favor del yugoslavo. Iñaki Riarte solicita el primer tiempo muerto de esta segunda parte. Se mantienen los 10 puntos de diferencia en el marcador. Pero el juego de ataque de su equipo no está siendo tan organizado o al menos tan efectivo como en el principio de este segundo tiempo. Por otra parte el TDK ha sabido mejorar un poco sus acciones de ataque y quizá la defensa es el punto más débil. Hemos visto como tú has comentado antes un despiste defensivo grave creo que de Jervin. Que ha pasado un poco de la última acción y hoy ha permitido una canasta fácil local. En cualquier forma la diferencia del Huesca a la Magia todavía no es definitiva. Quedan 12 minutos por jugarse y Huesca a la Magia acumula una ventaja de 10 puntos. 63-53. Y hay posesión de balón para el TDK Manresa. Balón picado para Zaraty. Zaraty está sacando provecho de esto que acababa de comentar hace un instante. Es un hombre que tiene un lanzamiento un poco peculiar. Pero es un hombre que puede hacer daño al juego defensivo interior del equipo de Huesca a la Magia. El TDK por debajo de esos 10 puntos que se consideran como barrera psicológica. 63-55. Ataque para Huesca a la Magia con David Solé atacando la defensa zonal. Bueno, una defensa mixta porque Pujol Ras está detrás, persigue a Jackson. Pujol Ras convirtiéndose en auténtica lata sobre Jackson. Pero ahora ha sido Hall quien ha aprovechado con este magnífico mate el buen pase de su compañero. Asistencia de David Solé. Ahí vemos la repetición y el espectacular mate sobrado de fuerzas a cargo de Granger Hall. Ahí contraataque para Huesca a la Magia. Cortaba hacia Canasta Hernández y por eso no se percató de la intención de su compañero Solé. En el contraataque nunca sabes qué es mejor. Si que tus hombres que van delante crucen o que bien adopten una posición más estática para recibir un pase. En este caso no ha habido nada de compenetración y el balón se ha ido a la grada. Un nuevo director de juego en el TDK, Jordi Creus. Pues ahí está Gervin, lanzamiento de Gervin que tiene encima todo un defensor de presa. Juan Hernández se ha llevado la falta y el golpe. Verán ustedes cómo ahora ha recibido un golpe en el mentón. Totalmente fortuito. Fortuito, completamente fortuito. Pero eso permitirá a Gervin tener dos tiros libres para él. Ahí está George Gervin. El jugador de los San Antonio Spurs. Un hombre que ha jugado en Lava, en la NBA, en la NFA y en la CBA. Ha jugado todas las competiciones en el baloncesto americano. Claro, porque en el momento que este hombre apareció en el baloncesto no estaba tan definida la NBA como única liga profesional. Había una duplicidad de ligas y podían ir pasando de una a otra. Esto hace que haya jugado, pues bueno, con sus 38 años en diferentes lugares. Pero sus mejores actuaciones las dio los San Antonio Spurs. Después pasó a los Chicago, se vino al baloncesto italiano y ahora está en España jugando con el TDK Manresa. Ahí está precisamente Gervin, autor de 24 puntos. Es el máximo anotador del partido. Un partido que registra un marcador de 65-59. Recortando diferencias, TDK. Sigue el TDK en defensa mixta. Ahí está Solé, balón para Hernández. Hay menos decisión ahora en los jugadores ostenses a la hora de encarar el aro. Ahí está Jackson en difícil posición. Era muy forzada la posición de lanzamiento para Jackson y cerró muy bien el rebote de Gervin. El experto Jordi Creus es el hombre encargado de dirigir ahora a su equipo buscando la aproximación y la remontada en el marcador. Atención a esa canasta de Sarantic que suma 15 puntos y establece un marcador de 65-61. Está aprovechando muy bien los galones interiores. 6 de 11 es su serie global de lanzamientos de dos puntos. Ahora hay cierto nerviosismo en los jugadores ostenses. Ahí está Krenjer Hall sacando la falta personal de Sarantic. La cuarta de Sarantic, un hombre que estaba siendo el artífice de la reacción de TDK Manresen. Veíamos como solicitaba con un gesto de plegaria a su entrenador no ser sustituido. Creo que entiendo de que un poco indicándole que era capaz de jugar con cuatro faltas. No obstante aprovechará el doctor para atenderle de un antiguo golpe en el codo que se ha producido ahora en esta segunda parte. La falta es clarísima de Jordi Creus sobre Félix de la Fuente de Huesca a la Magia, Iñaki y Dierce. Son dos tiros a pesar de que el balón de la fuente lo tenía muy abajo ya había iniciado el gesto de subirlo para tirar. Y por lo tanto Víctor Mas ha indicado dos lanzamientos de tiros libres. Ha desaprovechado uno. Ahí está De la Fuente que ha fallado los dos lanzamientos libres. 9-13 para la finalización del partido 65-61 y posesión de balón para TDK Manresen. Ahí está Jordi Creus en pugna con Wilson Simón. Balón para Juan Domingo de la Cruz que combina con Puyo Rás. Ahí está Carlos Pérez. El tapón, formidable tapón de Granger Hall. Permite este contraataque de Huesca a la Magia. Simón, contraataque que se convierte en un 5 contra 5 debido al buen balance defensivo de los hombres de Manresa. Ahí está la suspensión de Granger Hall que lucha por el rebote. Esa suspensión cuando tiene hombres de mucha más envergadura enfrente tiene que acentuarla. Debe quedarse un poco más de lo que en él es normal y por lo tanto producen estos ligeros fallos en el lanzamiento. Ahí está precisamente Granger Hall con Wilson Simón que mira a aro desde la línea de tres puntos. Granger Hall ha errado su lanzamiento Jordi Creus, George Gervin. Se la juega Ninual Gervin y el balón ya había tocado en el tablero por lo tanto valen los dos puntos de este hombre. Gervin. Qué bien se tira contra el defensor como hemos visto ahora en la repetición buscando que además del lanzamiento pueda ser señalada una falta personal al hombre que se encarga de defenderlo. Pues Gervin ya ha notado 26 puntos, otro triple. Esta vez lo convierte Raúl Capablos, su primer triple, el tercero de Huesca a la magia. En igualdad de circunstancias llegar con mucha paridad en el marcador hacia el final del partido creo que puede salir beneficiado el TDK que no tiene demasiado a ganar con la victoria de hoy. Puesto que la clasificación la tienen como muy definida. Sin embargo el Magia, el equipo de Huesca tendría serias dificultades para conseguir la primera plaza. Eso significa que pueden quedar un poco más atenazados los locales que los visitantes. Veremos qué sucede. Puyo Ras en brava entrada. Puyo Ras consigue dos nuevos puntos para el TDK Manresa y poner las cosas aún más difíciles. A Huesca a la magia. 68-65. Simón. Raúl Capablos combinando con Jackson. Tapó la línea de pase George Gervin. No son muy efectivos estos pases de campo a campo para entendernos de lado a lado del campo de ataque. Y generalmente acaban con robo de balón. Aún puede dar gracias Ryan Jackson. Como diríais vosotros, de lado fuerte al lado débil. Efectivamente. Ahí está Wilson Simón en lanzamiento forzado y canasta. Al límite de posesión, puesto que quedaba un segundo de posesión. Al haber enviado el balón Gervin fuera el marcador de 30 segundos.